Papá Francisco Quiero decirle que está muy cerca a usted Se lo agradezco de todo corazón Se lo agradezco de verdad Pero sus palabras Son momentos muy duros Muy duros, Papá Francisco Es como volver atrás 50 años Es terrible, es terrible, es terrible Lo que aquí ocurrió Pero bueno No hay que perder la esperanza Papá Francisco, hay que seguir viendo Qué se puede hacer Qué podemos hacer Y cómo seguir Pero lo que ahora ha pasado Hace una semana es Es de verdad el mal El mal se despertó aquí Y sabe usted que hay muchos argentinos Entre las víctimas Yo sé, yo sé Porque Yo sé y de hecho me han llamado hoy Algunos Y me han dicho Enrique Tendríamos que llevar A las familias argentinas A ver al Papa Francisco Y hablar con él Para recibir un poco de apoyo Les dije Bueno Ya veremos Ya veremos más adelante Si usted tiene Si usted tiene fuerzas Más adelante Le podríamos traer A algunas familias De estas Porque De verdad que necesitan consuelo Lo que aquí ha pasado Es no tiene nombre O sea Es mucho peor De lo que se ve en televisión Papa Francisco Mucho peor Las violaciones Las cosas terribles Y sobre todo Los niños Tienen Tienen como Veintipico de bebés Que se han llevado A Gaza Que están allí En manos De estos tipos Y hay que ver Que se hace Y luego La pobre población civil De Gaza Que va a pagar El precio De estos radicales Terribles Es Es tremendo Es tremendo Es de verdad Pero si usted está dispuesto Yo lo intento organizar Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto ¿Cómo está usted Aparte de todo? ¿Cómo se siente? Estoy bien Yo estoy bien Bueno Y el sínodo ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo va? No, están andando bien Están andando muy bien Pues me alegro mucho Me alegro mucho Papa Francisco Es Es de verdad No sabe lo que me consuela Oírle Y oír su solidaridad Sí Estoy cerca Es muy cercano Y dígalo a quien quiera Que estoy cercano Bueno Pues yo lo diré esto Lo voy Lo voy a expresar Porque es importante Que se sepa Yo vi lo que dijo usted Otro día El domingo Creo que fue el domingo ¿No? El domingo Sí Estuvo muy bien Estuvo muy bien Hay que Hay que Hay que enviar este mensaje Yo creo que también En el mundo árabe Estamos haciéndolo Yo hablé hoy con Con gente del entorno De Abumaz De Mahmoud Abbas Y les dije Tenéis que Hay que distinguiros De esta gente Lo que ellos hicieron No tiene nombre Estos tipos de Gaza Y hay que distinguirse De ellos Hay que Hay que ir del lado De los buenos Y no de los malos La bomba Es decir Pero creo que ya Nadie le hace caso Sí Ese es el problema Pero por otra parte Es lo que hay No hay otro Entonces Algo hay que decir ¿No? Pero Pero en cualquier caso Yo Yo me permitiré Mantenerle al corriente De lo que aquí Está pasando Sí Y que hablemos Muy pronto ¿De acuerdo? Y le envío Un fuerte abrazo Y bueno Como decimos aquí Shabbat Shalom Exacto Que haya Shabbat Shalom Realmente Para todos Dentro de lo posible Un fuerte abrazo Papa Francisco Gracias Gracias Y siga usted también Con toda la fuerza Gracias Hasta pronto